Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene, se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Y como ella viene, se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Yo tampoco le confiaré Gracias.